Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Hoy les compartiré el caso de Luján Nieva. Antes de iniciar, los invito a suscribirse, activar la campana de notificación con la opción Todas para que no se pierda en ningún caso. Y si desean apoyarme, lo pueden hacer presionando el botón Me Gusta y agregando en los comentarios con un hashtag Justicia para Luján Nieva. Su familia les agradecerá para que este caso no quede impune. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Quiero conmigo. Ya hace mucho, ahora ya no aparece. Y por favor le pido a toda la gente que me colabore. Estoy destrozada del alma. Estoy destrozada estoy. Luján Nieva tenía 11 años al momento de los hechos. Era hija de Ana Díaz y César Nieva. Vivía con sus padres y hermanos en el barrio Virgen del Rosario, ubicado en la localidad tucumana de Río Seco, en Argentina. Luján estudiaba el quinto grado en la escuela Manuel Quintana y su horrible historia comenzó cuando aquel 25 de agosto de 2024 le dijo a su madre que iría a comprar pan con mortadela al almacén El Mono, situado a 200 metros de distancia de su casa de habitación. Pasado 20 minutos y al ver que no regresaba, su madre salió a buscarla al establecimiento donde Luján dijo que haría las compras. En el lugar le dijeron que nunca llegó, ni tampoco a otros comercios cercanos de la zona. En un principio pensó que la niña pasó a buscar a una de sus primas para que la acompañara al almacén o que se fue a jugar a casa de una compañerita de la escuela, pero no la encontró en ninguna de las dos casas. En ese momento la desesperación se incrementó. Le llamó al teléfono celular que la pequeña llevaba, pero no respondió. Durante la tarde le estuvieron llamando hasta las 10 de la noche, pero a esa hora la llamada era enviada al buzón de voz, como si se hubiese quedado sin batería, y Luján nunca respondió. No había pasado ni una hora cuando la familia decidió ir a la comisaría para reportarla como desaparecida. Era uno de esos días fríos. Según cuentan los familiares de Luján, el comisionado de turno les atendió con indiferencia. No les quería atender. Se mostró prepotente y llegó a decirles que se fueran. Sin embargo, tanta fue la insistencia de la familia que a las 4 de la tarde lograron que les tomaran la denuncia. Seis horas después, la justicia activó la alerta Sofía, un sistema de comunicación de emergencia rápida, implementado para el reporte de desapariciones de menores de edad. Además, emitieron una circular para notificarle a todo el país que cerraran las fronteras de la provincia y no dejaran salir a nadie. Durante las primeras horas, los habitantes de la ciudad se sumergieron en una profunda inquietud. Nadie se explicaba o tenía idea de que pudo haberle pasado a Luján. La familia pedía a través de las cámaras de televisión que si alguien sabía sobre la niña se comunicaran con ellos. Entretanto, recibieron algunas llamadas extorsivas, pidiendo rescate para entregarla. Información que más adelante se comprobó era gente que solo quería aprovecharse de la angustia y el dolor de la familia. Tenía tres amigas de la misma edad de ella, que son de 10 y 11 años. Es las únicas tres amiguitas que tenía. Me pregunto a los vecinos, nadie sabe nada del lugar. ¿Tienen alguna sospecha de alguien, alguien que sea problemático? No, no, nunca me tienen problema con nadie. Casi de inmediato llegaron a la localidad de Río Seco las Fuerzas de Seguridad Provinciales y Nacionales para dar inicio a una búsqueda intensa. Los investigadores se centraron primeramente en interrogar al círculo íntimo de la pequeña, así como a las personas que tenían contacto a diario con ella. En las entrevistas, se obtuvo la misma información que los padres habían brindado. Nadie había visto a Luján, lo que cada vez dificultaba más la investigación. Para conocer el misterio que rodeaba su desaparición, fueron fundamentales las cámaras de seguridad del barrio, específicamente de la zona que la menor había recorrido. Cuando revisaron las imágenes que seguían el recorrido de Luján, intentaban dar con el momento exacto donde la niña se había detenido. En las imágenes se ve a la pequeña caminando hacia el almacén. A medio camino, otra cámara la grava desviarse de su ruta a la calle Constitución, con dirección a la casa de sus primas. En otra cámara ubicada más adelante, ya no se le ve, pero se le escucha decir hola, y un hombre le responde hola. Inicialmente se sospechó que podría tratarse de su tío político, sin embargo, la policía descartó la posibilidad y el hombre fue citado a declarar como testigo. Al personal de la brigada de investigaciones oeste, algo les había resultado extraño desde el principio cuando tomaron la declaración al tío político como testigo. Resulta que a la hora de entregar su identificación, entregó un número de documento falso, porque al verificar sus antecedentes penales, salía que se trataba de otra persona, lo que generó dudas y llamó la atención de los oficiales. El 26 de agosto fueron a casa del testigo para pedirle que se identificara correctamente. Lo notaron nervioso y descubrieron que su verdadero nombre era Walter Mateo Córdoba, de 38 años de edad, un albañil del pueblo que había estado casado con una tía materna de Luján. Este hombre se había hecho cargo de sus tres hijos luego de que su mujer lo abandonara, pero los policías percibían que el testimonio de Mateo no era consistente. A un oficial le llamó la atención un pequeño maxilar. Le informó a uno de sus compañeros lo que había visto. El fiscal Miguel Varela, que ese día los acompañaba, solicitó una orden de cateo en el domicilio, mismo que Luján visitaba frecuentemente para jugar con sus dos primas. Antes que cayera la noche, una mujer observó cómo unos perros jugaban con lo que parecía ser una pelota, pero se le hizo extraño que tuviera cabello. Cuando se acercó a la plaza, descubrió que era un cráneo pequeño, que tenía signo de haber sido quemado, y en ese instante supuso lo peor e informó a la policía. Los detectives llevaron perros rastreadores para que siguieran el olor de la niña. Estos se detuvieron frente a la casa de sus primas. El rastro se había perdido en ese punto, donde no direccionaba a ninguna de las casas. Por esta razón, la policía siguió buscando por los alrededores. Sin éxito, se incorporaron a la búsqueda al día siguiente. El día martes 27 de agosto, los peritos de la policía le dijeron a Mateo que tenían una orden de cateo para ingresar a la propiedad. Podría imaginarme el impacto que esto provocó en el individuo. Quizás nunca se imaginó que estaría bajo la lupa de las autoridades. Los peritos ingresaron con el equipo científico de investigación fiscal, quienes rápidamente obtuvieron los primeros indicios de una macabra escena. Luego fue necesaria la intervención del arqueólogo del Ministerio Público, que terminó por descubrir el horror. Al interior encontraron restos óseos calcinados, víctimas en una maceta, un ladrillo y un colchón con evidentes rastros de sangre. Sangre que fue llevada para realizarle una prueba de ADN y la que se confirmó correspondía a Luján. El cráneo no fue encontrado en ese lugar, pues se cree que los perros lo habrían desenterrado del patio de Mateo y finalmente este terminó en la plaza donde los perros jugaban con él. Una turba se levantó con la intención de tomar represalias contra Mateo y destruir su casa. El arrebato de violencia fue sofocado por la mediación de la policía y del delegado municipal Luis Mendoza. Mateo fue arrestado para ser llevado a una dependencia policial y mientras esperaba ser trasladado, se habría quebrado. Les dijo a los oficiales que había cometido una regada. Luego comentó dentro de las Bartolinas que la muerte de Luján se había producido de manera accidental. El jueves 29 de agosto, Mateo se presentó a su primera audiencia con el rostro desfigurado. Trascendió que había sido torturado y agredido por otros presos con los que compartía celda en la comisaría de Monteros. La audiencia se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y a puertas cerradas. Fue un escenario de alta tensión. Cuando Ana, la madre de Luján, enfrentó a Mateo, gritándole, ¿Por qué lo hiciste? Era de tu familia. Ana sufrió una crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser asistida por personal médico. En la audiencia, Mateo confesó con crudeza y frialdad cómo cometió tan aberrante acto criminal. Dijo que mientras trabajaba en un cuarto a medio construir, Luján llegó y accidentalmente le cayó un ladrillo en la cabeza. En ese momento, él intentó darle los primeros auxilios, pero se dio cuenta de que la niña estaba muerta. Sintió temor de ir a la cárcel. Colocó el cuerpo al interior del cuarto ubicado en el patio trasero de la casa. Lo prendió y al ver que era imposible quemarse, dividió el cuerpo en partes pequeñas. Enterró los órganos en una maceta y otras partes las ocultó en distintos lugares de la misma propiedad. En cambio, la teoría de la fiscalía revela que el domingo 25 de agosto, cuando Mateo vio a Luján, la llamó con alguna excusa, ya que sus hijos no estaban en casa. La hizo entrar al domicilio con algún oscuro pensamiento y cuando quiso abusar de ella, la pequeña se defendió e intentó huir. Mateo agarró un ladrillo para golpearle la cabeza y le produjo la muerte. Las autoridades no han dado a conocer si Luján fue abusada por Mateo. Se espera que en la próxima audiencia se den a conocer este y otros detalles. La fiscalía presentó testigos que recordaron que el domingo, pasada las 6 de la tarde, vieron que Mateo había prendido fuego en el cuarto del fondo que puede ser visto desde la calle. Dijeron que el humo era negro e intenso, característica típica de la quema de un colchón. A ello les pareció extraño, ya que cuando él realizaba este tipo de actividad, lo hacía al frente de la casa. Además mencionaron que mientras todos buscaban a Luján, Mateo salió a la puerta de la casa con un cigarrillo en la mano y se reía en la cara de todos al ver los esfuerzos que hacían por dar con el paradero de la menor. Finalmente, el auxiliar fiscal, el doctor Fernando Sassi, pidió seis meses de prisión preventiva para Walter Mateo Córdoba. El abogado del acusado no se opuso, pero solicitó que el plazo fuera de tres meses. En cambio, el juez redujo el plazo a cuatro. Mateo espera el juicio en el penal de Villa Orquiza, mientras el Ministerio Público encuentra nuevas evidencias en su contra y bajo qué delito se le acusará, debido a que por ahora se le acusa de homicidio simple y para muchos se trató de un femicidio. En Argentina, el homicidio simple se castiga con una pena de entre 8 a 25 años de prisión y si cambia la acusación a femicidio, podría recibir cadena perpetua. Ahora bien, me gustaría saber qué opinan sobre este caso que les compartí el día de hoy. Los estaré leyendo. Misterioso, llegamos al final de este caso. Espero estén bien dondequiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de Crimen y Misterio. Adiós.